El tamaño cerebral de los antiguos cromañones era más grande que el tamaño cerebral de los humanos modernos. Esta verdad antropológica es ignorada por las fuentes tradicionales porque no es comprendida por estas. Esto solo da que pensar que en realidad los cromañones no eran primitivos de ninguna manera. El psíquico Edgar Cayce afirmó que los cromañones eran los atlantes y los egipcios eran los cromañones sobrevivientes de la élite atlante. Ellos fueron los constructores de las pirámides y los antiguos astronautas. La evidencia muestra una involución a lo largo de las eras hasta el humano moderno. Somos producto de seres inteligentes en el universo. Nuestros antepasados aterrizaron aquí e hicieron de este planeta su hogar. Nosotros procedemos de humanos y los antepasados prehistóricos humanos no son lo que siempre nos han hecho creer. Nosotros fuimos alguna vez dioses espirituales y super tecnológicos, pero hemos caído de la grandeza. Es que donde los científicos ven solo falta de vida, podría haber vida. Lo que creemos que es natural podría ser artificial. Tal vez la verdad es que todo fue hecho por seres que están más allá de nuestra comprensión. La vida no solo sucede por azar. Si tuviéramos un acuario con todos los elementos para la vida, esto no sería suficiente para que surgiera la vida, porque nunca surgiría por sí sola. Algo no se crea o evoluciona por pura coincidencia. La vida tiene que ser sembrada. La teoría de la evolución de Darwin es totalmente incorrecta, porque la evidencia sugiere que los humanos y los animales surgieron en la Tierra en un tiempo relativamente corto. De pronto apareció la vida basada en el carbono sobre la Tierra. Las plantas y los animales no se crearon a partir de un periodo muy largo de cambio y evolución. Por lo tanto, la evolución no creó a los humanos, animales y plantas en la Tierra. La vida misma en este planeta no fue una cosa natural. Fuimos hechos genéticamente diseñados y creados. Un meteorito no extinguió a los dinosaurios. Hace 65 millones de años, ellos existieron en un tiempo en el que existían humanos en la Tierra, lo que va en contra de la tradicional teoría de la evolución. Todas las formas de vida de la Tierra fueron artificialmente creadas y la exterminación de los dinosaurios podría haber sido un acto premeditado. Las inteligencias cósmicas detrás de los diseños deliberados de la vida no deberían ser olvidadas o ignoradas. Supercientíficos, más allá de nuestra imaginación, fueron los progenitores humanos, los artistas originales en la Tierra. Ellos son nosotros y todo fue creado por órdenes de un Ser Supremo. ¡Suscríbete al canal!